Avance en la causa, nosotros todavía no tenemos, pero nos dio todas las herramientas que posee acá el Ministerio y fue muy positivo para nosotros y nos brindaron su apoyo y bueno, seguimos en esto. Jorge Nesier, el fiscal de la causa, ¿salió en algún momento? ¿Se encontraba en el Ministerio Público de la Concepción? Está de vacaciones en este momento. Ahí en la Fiscalía, un ratito antes que nos vayamos, nos atendió Fiscal Iglesias, un señor que nos atendió muy bien, pero que no está al tanto de la causa todavía, así que no... ¿Y se sabe hasta cuándo va a tener vacaciones, Jorge Nesier? ¿Les informaron a ustedes de cuándo se va a comenzar otra vez con los procesos? No, no lo sé cuántos días, si tiene 15 días, no, no lo sé. Y las fiscalías nos dicen que hay que esperar los análisis patológicos, la autopsia, si bien nosotros podemos repetir y llevar todos los testimonios y los audios que tenemos y darle todo al fiscal como para que trabaje, se lo dimos el 3 de octubre nosotros y todavía no tenemos ningún tipo de resultado. O sea, evidentemente hay que esperar los análisis de la autopsia, no sé, demoren. Bueno, la semana pasada nos comentabas que faltaban unos 20 días, bueno, ahora estamos más cerca ya, faltarán unos 10 días, ¿eso es lo que nos informaron en la mañana de hoy? Sí, eso es lo que nos dicen, porque saben demorar hasta 6 meses las autopsias, pero bueno, aparentemente se está agilizando gracias a la gente de Galve que nos apoya, a todos los medios, parece como que camina un poquito más rápido la justicia, pero todavía no tenemos nada nosotros. Juan Pablo, ¿el caso de tu hermano todavía no tiene carátula? No, 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 mi hermano todavía, el caso de mi hermano no tiene carátula, no, no, no sabemos nada, no me hicieron nada. ¿Te llamaron a alguna entrevista, llamaron a alguna de las personas que se encontraban dentro del boliche esa noche? A nosotros nos dicen que algunos sí, de los testigos que pasamos nosotros, nosotros tenemos en cuenta dos testigos nomás, los demás testimonios, creemos que de gente que trabajaba en el boliche, pero de los nuestros testigos que presentamos y demás. No sé si he hablado con el médico, que es fundamental el testimonio médico, porque ahí cuando nosotros nos damos cuenta que mi hermano fue asesinado. Pero bueno, estamos a la espera y con mucha impotencia y de saber qué le pasó a mi hermano. Bien, Juan Pablo, fuiste acompañado, ¿estaba tu mamá, también algunos amigos? Sí, 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 estaba mi madre y algunos amigos que pudieron venir y a los cuales les agradezco porque siempre están. Bien, Juan Pablo, entonces no vas a seguir encadenado en el Ministerio Público de la Acusación, vas a retornar a Galvez y seguramente que la gente te siga acompañando, ¿no? Sí, sí, ya vamos a ver el próximo paso y seguir pidiendo justicia. Y te repito, como lo digo en todos lados, esto se tiene que esclarecer, no puede pasar. Y primero de todo, para que no le pase a otra persona. Mi hermano ya está muerto. Yo igual, lógicamente, pedir justicia hasta donde me dé el cuerpo. Como hoy me encadené acá, pienso hacer lo que tenga que hacer. A mí no me importa, yo voy hasta el final, hasta que se haga justicia por mi hermano. Es lo que le prometí a mi hermano. Bien, Juan Pablo, muchísimas gracias por estos minutos y CableNet siempre a disposición para lo que necesita. Gracias, gracias por llamarme y por estar, que es la forma. Tenemos que seguir empujando para que se esclarezca todo y mi hermano descanse en paz y te repito, que no le pase a otra persona esto que le pasó a mi hermano. Muy bien, muchas gracias, Juan Pablo. Gracias a vos. Gracias. Gracias. Gracias.